Agradecer a todo el club por el esfuerzo hecho. La verdad es que la negociación ha sido muy fácil, ha sido todo muy rápido y un par de días ya hemos resuelto todo y muy contento de estar aquí. Estás explicado desde muy pronto en el club. Te vimos la semana pasada la presentación de la campaña de abonados, el de socios, ha estado en la fiesta de negocio de la cantera, en Twitter ya está la bienvenida a las nuevas fichas que van llegando. Ya prácticamente tú estás ahí en el primer día de mujeres y está mal. Sí, sí, yo soy en una característica mía. Yo cuando soy tan bien recibido como he sido aquí, pues es mi manera de retribuir de momento, mientras estoy de vacación y luego empecé la liga voy a retribuir de otra manera que es lo que realmente estoy aquí. Pero la verdad que sí, ha sido una desde el principio una relación muy intensa con la directiva, con toda la gente del club, sobre todo con la afición. Y nada, espero que pueda corresponder a la expectativa de la gente y estoy seguro que haremos un gran año esta temporada. ¿Cómo te definirías a ti mismo como jugolista? Pues un poquito, como ya lo han dicho, pero sobre todo yo creo que el faro de gol. Eso no sé, eso lo tengo yo desde niño, siempre he tenido. Y bueno, pues hay que seguir trabajando para que las cosas te salgan saliendo bien, pero es un poquito eso. Yo puedo hacer otras funciones dentro del campo, soy muy trabajador, el sacrificio no me va a faltar nunca, pero sobre todo los goles yo creo que tengo un poquito de esa facilidad a la hora de rematar y finalizar la jugada del equipo. ¿Te gusta fabricarte tú mismo los goles o recibir asistencia de los compañeros? Hombre, si tengo que elegir prefiero recibir de los compañeros, pero si cuesta un poquito, como me costaba el año pasado, pues tengo que crearlas, porque al final, al fin y al cabo, pues el delantero vive de gol y si el balón no te llega, pues tiene que hacer algo para crear estas oportunidades. Sí, sí, la verdad que fue un año muy duro ahí, muy duro, no solamente por el descenso, pero por todo que hemos vivido con el tema del volcán y eso, y los partidos aplazados y demás, las dificultades de los viajes a Canarias, pero bueno, yo creo que a eso, cuando tú te dedicas, te deja el 100%, te sacrificas y trabajas, yo creo que al final las cosas te van a salir bien, sí o sí. No, yo no estaba, no estaba, le conocí ahora cuando llegué, pero todavía no he pisado en el césped y tengo una gana increíble. Hablamos un poquito para que él también me conozca a nivel personal, yo creo que a nivel futbolístico, pues me estuvo acompañando y bueno, de hecho nos hemos enfrentado ahí en Canarias, pero para conocernos un poquito a nivel personal, hablamos muy poco de fútbol, la verdad, hablamos más para esto, esta era la intención de la cita que tuvimos y nada, y ya con muchas ganas de que esto empiece. Los directivos ya han estado diciendo en varias ocasiones que los fichajes que se están realizando van a darle un club de calidad a la plantilla, porque este año el objetivo es estar lo más arriba posible de la clasificación, entiendo que esos objetivos ambiciosos también son motivantes para los futbolistas, para los que ya habéis venido, para los que están por venir. Claro, por supuesto, yo creo que por lo menos yo soy así, o sea, yo prefiero estar en un club que me va a pagar un poco menos, pero que tiene esa ambición de seguir creciendo así como yo lo tengo, entonces yo creo que estoy en el lugar perfecto para eso. Es un club grande, tiene esa ambición, quiere seguir creciendo, en su corta historia tiene esa gana de hacer las cosas bien, lo está haciendo, quiere seguir haciendo, entonces eso sin duda ninguna llama mucho la atención del futbolista. ¿Y a la afición qué le decimos? Porque ya más o menos te la has metido en el bolsillo de las redes sociales, ahora es que ganarás el campo también, ¿no? Claro, claro, yo se los dije ya a algunos que encontré por las calles, ¿no? Que de momento muy bien, que tengo mucho tiempo libre, entonces le doy mucha atención, pero ya cuando empiece la temporada, el tema de las redes sociales, pues ya voy dejando un poquito de lado, porque voy a estar concentrado y enfocado en lo que tengo realmente que hacer, que es dentro del campo. Gracias. Bueno, espera un momentito, porque yo quería decir también unas cosas. Nada, darte la bienvenida aquí a Jerez, somos un club especial, esto es como una familia y queremos que te sientas como en familia, así que cualquier cosa que tengas y que tengas que, pues aquí me tienes personalmente, te puedes dirigir a mí, que lo arreglaremos como en familia. Muchas gracias. 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 Gracias.